¿Ya llegó la pizza? Tengo hambre. Oh, qué mujer tan hermosa. ¿Dónde te había visto? Aquí no vivo. Bye. Espera, espera, por favor, espera. De perdido, dame tu número de teléfono. Necesito verte, necesito contactarte, necesito platicar contigo. Muchacho, muchacho, ven para acá. Ah, sí, señora. Buenas tardes. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Llámale a esta persona. Ella te puede ayudar con tu problema. ¿Mi problema? Ok. Tú llámale, chico. Bueno, señora, gracias, señora. Yo le voy a marcar. Cuídese mucho. Hasta luego. Sí, sí. Bye, bye.